Ya listo, que nos vamos de pesca. ¿Tienes pesca de aquí? Sí. ¿Granos o pequeños? Más o menos. ¿De todo? Sí, de todo. No, 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 no. ¿Y la cerveza? Lucho. Lucho, ¿palféis? No hay cerveza. La pobreza. Lucho. Oye, mira, ahí viene un bote de cohetias. No, el mano tiene que esquivarlo. Sí, pero la... El holaje, pero... Mira ese man como... Mira, que es un laudo acá con el solano. No, 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 no. No, yo ya estoy cambiando. Mira. Sí. Ándale de sentidando, ¿no? ¿Este es para ayudarte? No, no, no puede, porque mira. No, no puede, porque mira. Oh, wow. Qué sé lo al día. Bueno, ya creo que se puede. Salud.